y continúan los descensos en el ibex 35 y eso que esta mañana ha comenzado con subidas más o menos destacadas del 0 35% a estas horas a media sesión está en mínimos de la jornada se deja medio punto porcentual y además está perdiendo un nivel de los 10.300 puntos muy lejos o bastante lejos quedan ya esos niveles de 10.400 puntos esa resistencia clave que consiguió superar en algún momento la semana pasada pero que no consiguió superar en cierre semanal por lo tanto el ibex 35 que se mantiene débil a corto plazo y tenemos que hablar hoy del mal comportamiento de siemens gamesa que se está dejando un 8% se desploma la compañía tras comunicar ayer con el ibex cerrado unos débiles resultados y además tras anunciar que va a despedir a 6.000 personas para tratar de encauzar su complicada situación hoy los expertos valoran estos anuncios que ha hecho siemens gamesa y hacen un apunte positivo a todos estos aspectos negativos señalan que cuando la situación se estabilice tanto para la compañía como para el sector siemens gamesa estará bien posicionada para aprovechar las oportunidades que vayan surgiendo tampoco lo está haciendo hoy bien iberdrola se deja alrededor de un 1% tras publicar unos resultados que según ha dicho la eléctrica se han visto muy afectados por la complicada situación hidroeléctrica que vive españa en los últimos tiempos aparte de todo esto por supuesto sigue siendo noticia a cataluña en un día en el que 100 alcaldes independentistas han viajado a bruselas para apoyar a carles puiddemont después de que la eurocámara haya vetado al expresidente de cataluña por lo demás tenemos que hablar de donald trump que continúa con su gira por asia hoy las bolsas asiáticas han cerrado con subidas destacadas del 1% en medio de todos los mensajes que está lanzando donald trump relacionados con corea del norte algunos más extremistas en la línea de donald trump pero otros más tranquilos